En este lugar el sonido de licuadoras y batidoras es ensordecedor, pero créanme que no importa. Si usted anda agotado, sin fuerzas y hasta sin deseos de vivir, tiene que visitar este local, ubicado en pleno corazón de la capital salvadoreña, para ser específicos en el edificio conocido como la Casa Munguía. Aquí encontramos un negocio que se caracteriza por la preparación de bebidas reanimantes y un poco más. Yo miraba siempre la gente cansada, la gente estresada, la gente que puchica, algo verdad. Entonces nosotros comenzamos a investigar y miramos que había bastante vitaminas para estrés, cerebro, agotamiento. Seré sincero, este negocio es otro rollo, otro nivel, de verdad que uno llega desganado y sale con las pilas puestas. Pero espere, que no es todo. Este local ahora es conocido como el Templo de las Bebidas Afrodisiacas, porque resulta que hay dos opciones que están acaparando la atención de muchos, y una de ellas es la Quiebra Cama. ¿Qué le parece? ¿Qué se le viene a la mente? Este, vaya cosita, qué nombre más piquetero. Y según la creadora, es por los resultados que obtiene quien la toma. Que lleva naranja, huevo, testosterona, café y cerveza, verdad. Es un estimulante sexual, no solo por la cerveza, porque ayuda a relajar, ayuda a levantar, a dar energía. Este, lleva huevo indio, café, este, que ayudan para la, para la, para una mejor, verdad, potencia sexual, que es la testosterona, que le ayuda al 100% a nuestros clientes. La verdad, nosotros, esos jugos son afectivos al 100%, si usted viene y compra un jugo, a este Quiebra Cama le cuesta 5.50. Se imagina llegar al lugar y decir, me da una quiebra cama con bastante hielo, aquí es posible. Y según me contaron, es de las bebidas con gran demanda. Es pedida por jóvenes, adultos y hasta abuelitos, que desean ganar más potencia. Algunos tienen pena de decirlo, otros no. Y hablan abiertamente, no solo de esta bebida en específico, de todas las que aquí preparan, porque son reanimantes al 100%. Usted sabe que uno de hombre casi nunca pregunta los nombres, va. Pero, en mi caso, a veces yo le digo, mire, regáleme uno de naranjita, y qué vitamina tiene, y ya me dan para energizarme, o cuando ando estresado del cerebro. Pero si pensó que lo había visto todo, le tengo algo más. Y si el anterior nombre le pareció creativo, ¿qué le parece este? El entierro de la anaconda. Y claro que me estoy refiriendo a una bebida que lleva mezcla de ingredientes que ponen activo a cualquiera. También tiene demanda. Que se lleva huevo, naranja, doble yisen y doble testosterona. Para potencia sexual su precio es de 7 dólares. Podríamos decir que son las bebidas más buscadas en este emprendimiento, que nació tras amplias capacitaciones que los propietarios han recibido y siguen recibiendo por farmacéuticas reconocidas. Así como lo escuchan, frutas y productos medicinales de venta libre forman estas bebidas, que a muchos han atrapado. En el menú hay más de una decena de opciones para que usted disfrute y claro, no pueden faltar las bebidas comunes que son preparadas con productos frescos. Por eso, este lugar se ha convertido en una buena opción para los que buscan recargar energías y para aquellos que solo desean saborear licuados y refrescos naturales. ¿Qué tal? ¿Qué le parece el contexto de este negocio? ¿Verdad que llama la atención? Y le cuento algo más. En sí, esto no es nuevo, pero los propietarios de la venta de bebidas nos contaron que tuvieron que reinventarse para que las ventas aumentaran. Así que pensaron en opciones saludables y en realidad pegaron en el blanco porque la clientela es grande. Eso ha sido un boom porque toda la gente hoy pide vitaminas, colágeno, complejo B, vendemos ginseng, vendemos gingo biloba, vitamina C, vendemos calcio, tenemos glucosamina, arginina, colágeno hidrolisado, colágeno para piel, cabello y uñas. El pensamiento fue acertado. Poco a poco, aparte de las bebidas tradicionales, comenzaron a ofrecer las que ahora todo mundo desea probar. Me llamó la atención que utilizan vitaminas reconocidas. Los laboratorios que las distribuyen han contribuido con capacitaciones para que los emprendedores vendan lo que en realidad el cliente necesita. Mire, esto es así, como que usted se tomara algún medicamento pero con jugo de frutas, bajo recomendación médica. Las dosis son las exactas y cada bebida es para que usted se vitamine. Quisimos implementar algo para que la gente, un plus, ¿verdad? Algo diferente, que la gente viniera, dijera, ah, quiero un juguito con vitamina. Siento que también es más fácil para las personas porque a veces hay quienes no les gusta inyectarse o les sabe lo feíto de la vitamina y en el jugo de naranja se siente menos. Entonces la gente venía y nos compraba. Al principio, ¿verdad? La gente, con duda, como con temor, ¿verdad? Probaba porque la gente a veces tiene miedo, ¿verdad? A probar medicamentos. Y nosotros empezamos a... La gente empezó a ver que eran buenos, que les caían bien y nos comenzamos a comprar. Quienes han probado estas bebidas han regresado. Eso está claro, dice la propietaria, quien está al frente de todo lo que se hace, porque para ella los clientes son sagrados. Ahí la importancia de las capacitaciones constantes para vender lo mejor. Sí, la verdad, sabemos para qué, cómo mezclar, qué dar a las personas, este, ¿verdad? Porque tenemos un producto, la verdad, que es de venta libre. Las vitaminas que nosotros trabamos son de venta libre. Entonces tratamos la manera de, ¿cómo decirle? De decir lo mejor que se pueda a la gente, lo que ellos necesitan, hacerlo, mezclarlo, sí que le vaya a causar a alguno que vaya a caer a las personas. Pero sino que por el contrario, ellos tengan la necesidad de tomar nuestros jugos con vitaminas y que regresen y vengan y puedan ver que son jugos de verdad de calidad. Por eso, conociendo los efectos de las bebidas, los emprendedores decidieron crear nombres llamativos como estrategia de mercadeo. Y vaya que les pegó, les ha ido bien y cómo no. Solo escuchar quiebra cama, entierro de anaconda, a cualquiera le despierta la curiosidad. Y más, si desea sentirse potente. Así que toca echarse un juguito de estos. Los nombres son graciosos y obvio que hacen referencia de manera popular a los efectos afrodisíacos. Los clientes dicen que es verdad, pero algunos tuvieron pena de decirlo ante cámara. La verdad les causa a algunos gracia, ¿verdad? Porque la verdad que los nombres han sido inspirados para que llamen la atención. Para las personas, ¿verdad? Que tengan un, ¿cómo le dijera? Una curiosidad de querer probar nuestro producto, de querer saber lo que llevan, lo que tienen. Entonces, por el nombre, la gente a veces, pucha, esos nombres son para llamar la atención. No todos los jugos son para potencia y para energía, agotamiento, estrés. Vendemos jugos tradicionales de naranja, zanahoria, fresa, piña, apio. Vendemos frappés de café, de chocolate, galletas. Tenemos jugos quemadores de grasa, de apio, de piña, jengibre, cúrcuma, pepino, perejil, espinaca, apio. Tenemos una gran variedad de productos para la gente que se acerque. Que puedan probar nuestro producto que es realmente fresco al 100%. Porque nosotros prácticamente todos los días preparamos frutas, lo que es la piña, el apio, todo lo que les he mencionado de fruta anteriormente. Y eso sí, ten en mente que como le dije al inicio, no todas las bebidas son afrodisiacas. Hay normales, están en las tradicionales. Así que no vaya a pensar que todos los que vienen a este lugar andan pensando solo en la quiebra cama o en el entierro de la anaconda. Se lo digo por cualquier cosa. El cual me ha parecido muy bueno porque yo he tratado en algunas ocasiones de comprar cuando estoy afuera, lejos, jugos con esta opción que son vitaminas, ¿verdad? Lo cual no lo he encontrado. Y por eso siempre vengo, porque a mí me gusta, porque aquí tengo muchas variedades de vitaminas, a veces ando cansado, estresado. Trabajo mucho, soy microempresario y me toca andar por ahí por abajo y tomar vitaminas todos los días y más con juguito, pues es muy bueno. Pero claro, el menú es grande y me enteré que entre las bebidas que a muchos les gustan, está también el bazucazo. Así que pregunté, disculpe, ¿cuál es esa? Que lleva naranja, huevo, doble ginseng, uno para energía, uno para agotamiento, café y naranja. Es un jugo para energía, agotamiento, si usted anda cansado, desvelado, si le toca ir a trabajar. Este es un jugo con una excelente función, ¿verdad? Para las personas, les ayuda en el organismo, ayuda a dar energía, lleva algo natural, porque hay gente que puede pensar que son raptor, son red bull, cosas así. Nosotros trabajamos más que todo con vitaminas, o sea, cosas que no le vayan a afectar a las personas. Esa nos dijeron que es cosa seria como energizante, la probé y créanme que sabe muy bien, pero aquí le dejo más opciones. Ahora le preparé un quemador de grasa completo que lleva cúrcuma, pepina, naranja, apio y piña, que es para bajar la grasa, el colesterol, ¿verdad? Para desinflamar, porque la cúrcuma es un gran ingrediente para desinflamar. Aquellos que parecen de colon irritable o que parecen de estreñimiento, cosas así. Este jugo es buenísimo para bajar de grasa, de colesterol. Y preparé un jugo de zanahoria, que es simplemente un jugo tradicional de zanahoria, para que la gente vea que nosotros tenemos jugos tradicionales, también un jugo de naranja, que sus precios son de 1.50, el jugo de naranja y el jugo de zanahoria es de 1.50. Tenemos más cosas para preparar normales, preparamos de avena con leche, de hino con leche, zapote con leche, papaya con leche, como le digo, sus precios son de 1.50. Como no es curioso, ¿verdad? Le pregunté a la emprendedora si estas bebidas también pueden ser consumidas por mujeres. Es que estoy seguro que más de alguien lo preguntará en redes sociales. Así que pilas, aquí está la respuesta. Hay para mujeres también, porque creo que en ese aspecto nosotros las mujeres somos como más, somos distintas, ¿verdad? Los hombres, porque yo siento que los hombres necesitan más fuerza. Acuérdense que el trabajo de un hombre a veces es más desgastante que uno de mujer, porque ellos tienen que, hay mucha gente que trabaja en construcción, ingenieros, que trabajan en maestros de obra, gente de fontanera, todo ese tipo de gente que pinta, necesita, ¿verdad? Recargarse, andan cansados y pues nosotros somos una buena opción para ellos. Para que ellos vengan y puedan probar la variedad de suplementos y jugos que vendemos para ellos, para los hombres. Nuestros segmentos son para mujeres y hombres, pero la mayoría de gente que nos visitan son hombres, porque, como les digo, los hombres se cansan más rápido. O sea, uno siempre necesita estar más activo, pues el hombre, como dicen. Nosotros estamos ubicados en el Centro Comercial Munguía Meléndez, conocido como la Casa Munguía, en segunda planta, local número 13. Estamos cabal contiguo al Parqueo Morazán y también al Exalandra, el edificio Exalandra. Abrimos de 7 de la mañana a 7 de la noche o 7 y media, depende cómo sea el movimiento. De lunes a sábado. Domingo, por el momento, no abrimos. Entonces, nosotros los esperamos, les hacemos una atenta invitación, que vengan, que prueben, que se deleiten, ¿verdad? Que miren la fuerza, los suplementos que nosotros brindamos, que vengan y que nos acompañen, ¿verdad? Porque es un ambiente realmente bonito, totalmente familiar. ¿Qué más decir? Un emprendimiento que está creciendo gracias a la preparación de bebidas exóticas, afrodisíacas, en pleno centro capitalino. ¿Se anima? Visítelo. Ya verá que le gustarán. ¡Suscríbete al canal!